Música ¡Aquí sí domingos! ¡Aquí sí domingos! ¡Multia! ¡Multia! ¡Multia, toro! ¿Dónde? ¡Nueve! ¡A ver, acá trae un palo! ¡Nueve, toro! ¡Marcha! 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 ¡Espera, toro! ¡Espera, toro! ¡Espera! ¡Furra todo! ¡Esperen a la banda, esperen! 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 Eso, tío, eso, eso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oye, oye, caminante! ¡Oye, 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 caminante! ¡Vamos a repetir el gorrito! 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 ¡Gracias! 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 Desde Caral en milenarias que estás a estos tiempos de paracernalia Transita tu alma hacia el infinito en dulce duelo